Suscribir, dejar comentario y dar like Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal del coreano Soy el coreano de Corea Ah, estamos en México ya, ¿verdad? De hecho, aquí estamos de regreso Por fin aquí en México Y pues ya fuimos por tres semanas a Corea Aún estamos batallando Con el cambio de horario, ¿verdad? Ay, no puedo dormirme en la noche aquí en México Y en la tarde, en la mañana Estoy muriendo ¿Ok? Pero pues estamos intentando Y de hecho, pues todos los videos que subimos de Corea Pues gracias a ustedes, pues fueron muy, muy Exitosos Exitosos Mucha gente nos vieron los videos en mi canal Y pues dejaron comentarios, dejaron likes Muchísimas gracias Una vez más, gracias Pero aquí una cosa muy importante De hecho, pues vimos muchos comentarios Muchos comentarios hablando sobre coronavirus De que tengan cuidado Así es, así es Como hace su cubrebocas Así es No se acerquen a las personas que están tosiendo Así es, así es Pues aquí la cubrebocas traemos también Pero estamos en México Estamos salvos Queríamos platicar el día de hoy Un poco sobre el coronavirus Porque como Selim había dicho Que muchísimos de ustedes Estaban preocupados de nosotros Gracias primero que nada Y también Otros que dejaron comentarios Un poco Tristestes Para nosotros Ya no regresen Así es Estamos viendo todos los comentarios Aunque yo no doy corazones Soy un hombre muy frío Yo entiendo Yo entiendo que algunos de ustedes Pues dijeron que Pues no regresen a México No vayan a traer el virus Quédense ahí Ya no regresen a México Y hasta Algunas personas Me lastimaron mi corazón En serio Dijo que ya Ya nos quedemos ahí Que no regresamos Pero entiendo Entiendo Porque como ustedes saben Y nosotros sabemos Este coronavirus Estos días Es algo muy muy grave Algo muy muy importante Que tenemos que estar enterados ¿Verdad? Entonces les vamos a contar Un poquito de nuestra experiencia Estando allá Porque la verdad es que El momento en el que estuvimos ahí No era algo tan grave Así es Pero si era Porque apenas había estallado Entonces la gente no estaba como que Enterada De cómo se tenía que cuidar Y así Entonces como que Mucha gente se empezó a cuidar Todos traían su cubrebocas Pero el día en el que regresamos Sí Ahí empezó a explotar Ahí empezó a explotar Literalmente El día que regresamos Aquí en México Y en el día siguiente De 27 Infectados Incrementaron Hasta 100 infectados O sea Un día después Que nos regresamos Nosotros 73 personas más Fueron infectados Y diariamente Pues incrementaron 200 200 Así Ahorita En este momento En Corea Hay 603 infectados Hasta ahora Y de hecho Como dijo Selim El día que nosotros Llegamos a Corea Fue el 31 de Enero Y en este momento Nada más había como 5 infectados En toda Corea Entonces Nosotros también decidimos Irnos a Corea Porque pensábamos Que no era algo Tan grave Exactamente Pensábamos Que iba a calmar Como una gripa Sí Como la influenza Todos Así es Y pues llegamos Entonces el 31 Estaba tranquilo Pero creo que Después de como Una semana Que estuvimos en Corea La primera semana De febrero Ahí empezó Como que a Salir más Infectados En toda Corea Sí Entonces En el hotel Que nosotros Quedamos Estaba en Seúl Y pues Trajeron Todo el sistema Completo Para revisar Los infectados Básicamente Había una cámara Muy muy grande Y pues Checaban Este ¿Cómo se llama? La temperatura La temperatura Muchas cosas Ahí en el lobby Del hotel Sí Para todos los hospedados Y los visitantes También O sea Los trabajadores Los visitantes Y todos los hospedados En el hotel Tenían la obligación De tener que estar Checados de temperatura Así es Porque es uno De los síntomas Más comunes Comunes Del virus Sí Temperatura Así es Entonces Cada entrada Y salida Que hacíamos En el hotel Pues nos Checaban Nuestra temperatura Así fue Nuestros días Que estuvimos Hospedando En este hotel En Seúl Entonces Una vez más Diariamente Cada entrada Y salida Nos revisaron Y gracias a Dios Pues No nos salió Nada Irregular Entonces Pues Yo le preguntaba A la persona Que estaba Revisando En el hotel Oigan Sabe que Si sale Algo mal Algo incomún La temperatura O este Tos Algo así ¿Qué pasa? Entonces Me dijeron En el hotel De que pues Inmediatamente Nos mandaban Al hospital En chinga Para que fueran tratados Así es Porque si no Pues ¿Quién sabe Cómo Este coronavirus Exactamente Se está Siendo Contagiado Así es Porque Lo que yo sepa Hasta ahora Nadie tiene Una explicación Exacta Y correcta Entonces Por eso Creo que es Más Más Peligroso Y está Haciendo Un desmadre Muy Muy grande La verdad Básicamente Para las personas Que se preocuparon De nosotros Muchísimas gracias Una vez más Pero estamos Bien nosotros Y pues Los que Dijeron Que no Regresemos A México No nos Odien Por favor Pues Ya nos Revisaron Diariamente Cada hora Y pues No nos Salió Nada Irregular A lo mejor Escucho un poco Más loco El día de hoy Pero así Soy Así soy De desmadroso Ya me conocen ¿Verdad? Entonces Pues no se Preocupe Y la verdad Otra cosa Que quería comentar Es este Hace dos días Que estábamos Pues regresamos Y todo Estábamos en la calle ¿Te acuerdas? Pero Algunas personas Como que nos miraban Sí Como que No puedo explicar Exactamente La forma En que nos miraron Pero Sentía de que Era algún culpable Yo Ajá Algún tipo de culpable Es que más que nada Porque esta epidemia Ajá Expalló en Asia En China Así es Entonces Como normalmente La gente no sabe Identificar una persona China, coreano O japonesa Este Pues lo más probable Es que hayan tenido miedo A que nosotros fuéramos Pues Providencia China Así es Así es Y pues así Pero la verdad Es que no estuvimos tosiendo Ni nada Entonces Nada más fue como La mirada de Ajá De me quito Me voy Me quedo ¿Qué hago? Así es Y yo también Yo como que sentía Algo muy raro Y de que Pasamos a México Y vimos las noticias Sobre Corea Era un desmadre Era un desmadre O sea Ya es Algo muy muy grave En Corea Porque El país Es totalmente Emergencia O sea Hasta el presidente Subió el nivel de emergencia Hasta lo máximo O sea Fueron a diferentes lugares Fueron a otros países Entonces Eso significa Que dentro de Corea Ya hay un super virus Que está infectando Que está infectando A la gente En el principio Cuando nosotros fuimos a Corea No Finales de enero Nada más los infectados Fueron infectados Por el viaje a China Ajá O por el viaje A otro país Ok Pero ahora Muchas personas infectadas Pues no tienen un récord De que se salieron del país Exactamente Ese es el Gran pedo Ese es como que La causa del miedo De las personas Por eso la gente No se están saliendo De la casa Están evitando Contactos Hasta las escuelas Y algunas empresas Están cerrados Ajá Es muy muy triste Porque Pues Es nuestro país Corea Y pues Está pasando todo esto Y la verdad Hasta la gente No pueden conseguir Esta cubrebocas O antes La cubrebocas Cada uno de estos Costaba 20 pesos Mexicanos Dicen Pero ahora cuesta 80 pesos Mexicanos Cada uno 80 Y ese este Primer uso Y ya lo tienes que tirar Sí Entonces Hay muchos problemas Y la economía también Como La gente No se sale Y no consumen Pues obviamente Los negocios La moneda Está bajando Ajá La moneda El dólar Está subiendo El negocio Están quebrando Básicamente Entonces Es una situación Muy muy grave Espero que pues Todo esto No se alargue Pase muy rápido Pase muy rápido Que termine con Con el calor Así es Ya que haga más calor Para que esta bacteria Este coronavirus Ya les recomiendo A los mexicanos Y O a las personas Que Me están viendo En este momento Pues Si Ustedes tienen Algunos planes De viajar O visitar A Asia En general Pues Mi recomendación Es Pues No Si no es una urgencia Así es Si no es una urgencia No sé Es preferible Que se queden Y viajen Una vez Que ya haga más Así es Entonces Cuando las bacterias Mueren Porque las bacterias No pueden vivir Mucho En una temperatura Alta Según esto Entonces Pues si se les recomienda Más Que viajen Después Ajá Viajen después Cuando este problema Ya está más Con calma Más tranquilo Más tranquilo Porque Si viajan A Asia A este momento Incluyendo a Corea O sea Si es muy Arriesgoso México Pues No sé Cómo Están Considerando Los mexicanos En estos días Porque nosotros Apenas regresamos De Corea Pero pues Es una distancia Muy larga ¿No? Sí En México Y Corea Y mucha gente Estoy seguro Que pues No están enterados ¿Verdad? Porque cuando Regresamos de Corea En el aeropuerto De Ciudad de México Ninguna persona Usaban la cubrebocas Ninguna Casi ninguna Nada más Los asiáticos Usaban Entonces Para que Estén enterados Ustedes Pues si tienen Algunos planes De viajar Visitar Asia Pues piensen Una vez más Porque Es muy Arriesgoso Estos momentos Para viajar Hacia allá Porque La verdad No nada más En Asia Sino Mundialmente Hablando Ya Este virus Está siendo Muy muy fuerte Sí Esta mañana Escuché que En Italia También hubo 100 infectados En un día De 0 a 100 En qué momento Va a brotar En qué momento La gente Va a estar infectada O sea No sabes eso Entonces Es el gran problema Esto es lo más Importante Porque no sabes Como dice Selin No sabemos De dónde O con quién Estamos hablando Porque Diariamente Estamos hablando Con muchas Muchas personas O pues Olvídate de hablar Estamos en contacto Con cientos O hasta miles De personas Al día Entonces Hay que tener cuidado Lo que yo sepa Dependiendo De la inmunidad De cada persona Este coronavirus Puede pasar Como algo Muy muy Simple Como gripe Como gripe O menos que gripe Pero Aquellas personas Que tienen poca inmunidad A ellos puede ser Algo muy grave Y muy muy peligroso Entonces Parecemos como Noticieros De Corea y México ¿Verdad? Básicamente Queríamos compartir Nuestra pues Situación En este momento Experiencia Un poco de información Así es Que estuvimos en Corea Toda esta información Espero que Les haya ayudado Y una vez más Muchas gracias Por preocuparse Por preocuparse De nosotros Cuando estuvimos en Corea Les agradezco bastante Muchos corazones Corazones Besos Y aquellas personas Que nos odiaron Y nos dijeron Que no regresen Una vez más Diariamente Tuvimos la revisión En el hotel Y todo el sistema De revisión Mucha tecnología Corea Entonces pues No se preocupen Estamos bien Por eso Regresamos a México Y pues Si nos ven En la calle Por favor No nos peguen Salúdenos Salúdenos Por favor Y yo creo Que la mejor manera De evitar Todo este problema Es pues Quedarse en México Quedarse en México Adentro de México Porque es de los pocos países Que no Así es Que no han sido infectados Así es Así es Está bendecido México Literal Espero que les haya Ayudado Esta información Informática Minuto 2020 Y pues Una vez más Estamos de regreso A México Y pues Vamos a subir Más videos Chingones Aquí en México Y pues No se olviden Suscribir Dar like Y dejar comentario Nos vemos Nos vemos en el próximo video Con los mejores contenidos Ok Y pues Vamos a orar Por todo el mundo Por toda esta situación Que mucha gente Están sufriendo Y mucha gente Pues están enfermos Espero que toda esta Mala situación Se calme Muy muy pronto Y vamos a estar Orando juntos Por todas estas personas Ok Pues Una Dos Tres Adiós Adiós